Amigo, amiga, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero decir algo muy importante. Si tú eres una persona que escuchas las canciones del artista Miley Cyrus, por favor ya no lo hagas, porque si sigues haciéndolo, de lo contrario podrías absorber una maldición reptiliana. Ya que hemos descubierto que en su última canción, en su canción más exitosa llamada Flowers, lanzada en el año 2023, Miley Cyrus rinde homenaje a los reptilianos. En este video no voy a hablar mucho sobre esto, pero sí he creado un video en el que hablo a profundidad de este tema, que está en mi canal secundario. Y bueno, en la pantalla de este video, en la pantalla de este video vas a encontrar un video que habla sobre este tema. El canal está en mi canal secundario llamado Super Misterios, Super Misterios, así que por favor ve y visítalo. También te voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayas y visites mi canal secundario Super Misterios, donde ahí hablo sobre este sonido extraño que he expuesto en la canción de Miley Cyrus a propósito. Un sonido que rinde homenaje a los seres reptilianos. El video se llama Miley Cyrus adora a los reptilianos. Mensaje oculto en la canción Flowers. Así lo vas a encontrar. Recuerda, vas a poder encontrar en la pantalla final de este video vas a poder encontrar un video que te llevará a mi canal secundario, donde ahí vas a poder ver el video de Miley Cyrus. También recuerda, en un link, en un comentario fijado, está mi canal secundario para que vayas. Te invito a que vayas a ver este video, porque es muy, pero muy importante que lo veas, porque tú podrías estar teniendo mala suerte por escuchar a este artista que transmite mensajes negativos en sus canciones. Muchas gracias. Ve a ver mi video. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima.